Hola, ¿qué tal? Pepe, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, amable auditorio. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ha propuesto una beca para familiares de niñas y niños con cáncer mientras siguen con su tratamiento. Dijo además que estos pequeños que están en esta condición de salud serán directamente atendidos por el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán. Esta es la información. Primero, habrá un programa de pensión para familiares de niñas y niños con cáncer en el Estado. Se dará un apoyo mensual de cuatro mil pesos, entiendo, secretaria, cuatro mil pesos mensuales a la familia que tenga algún niño o niña con este padecimiento que lastima y es tan sensible en las familias michoacanes. Este programa comenzará a correr a partir del día primero de enero y aquí participa la Secretaría de Salud que tiene perfectamente el padrón, el seguimiento de las niñas y los niños con cáncer con este padecimiento y Secretaría del Bienestar del Estado para aportar el recurso. Este es el recurso 100% estatal para las niñas y niños con cáncer. Se le da a las familias. Desde el Estado de Michoacán, les informa Magda Alonso.